Caminerar de fogu animadar da eventu Impiedosu, insarruias campañas Soli spargende ancora disaura Da esa altura su sole caloroso Domina don zilogu Dom zilogu Parcubresi in mare sun vene Azzichi pior de dolu Mentre fu in sasapa sutta terra 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días